José Luis Cuevas Aguilar, nuevo coordinador de salud, comentó de los diferentes proyectos previstos para los años venideros, siendo una de estas la caravana de la salud. Las caravanas de la salud es la unidad móvil que va a las comunidades y a los lugares donde no hay centro de salud para atender algunas acciones primarias a la salud. En este momento se encuentra por entregarnos una nueva unidad móvil. Esa nueva unidad móvil tiene tres consultorios. Mencionó también de los apoyos que se seguirán dando a las diferentes campañas de salud, municipales, estatales y nacionales. Otro de nuestros programas que tenemos es el apoyo a campañas. El apoyo a campañas, este programa es para apoyar todas las campañas nacionales, las campañas municipales y las campañas que hacemos conjuntamente con el sector salud, con el seguro, con el Issste y con la Secretaría de Salud, quien nos maneja la normatividad. Así también señaló de una campaña de esterilización que será llevada a diferentes comunidades.